Me apetece escuchar un poquito de reggaeton Ya sé que la mayoría no os gusta el reggaeton Pero a mi me apetece escuchar reggaeton A mi me apetece pillarme un chamber Voy a pillarme un chamber Sorry No me he enterado de nada Estaba ajustando la suit del donning Pero que pesado eh Perdón Como vais con los suits y con todo tío No me apetece No me apetece Vamos a pillar el orb y me enterré Literal eh, yo no sabia ni los calantes de la velada de quienes eran No me apetece No me apetece No me apetece Pide la serie Estoy en la zona Tengo que seguir en la zona No me apetece 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 Ok. ¿Estoy en el rey, rey? ¿Estoy en el rey? ¡Mit! ¡Wow! ¡Hostia, Lengy! Me ha brillo más. ¡Webple! ¿Cómo va a ser Klausel del crew? Voy a pensar con la cabeza, tío. Si está en Latinoamérica. Ahí, Cam. ¿Estoy en el rey? ¡Bien, bien! ¡Sai, tai! ¡No! Me fui a la ultima. Si me abría a la izquierda, me moría. Vale. Mi equipo, la verdad es que estoy en una... parece winning queue esto. Dos más aquí. En el rey. En el rey. En el rey. ¡La espalda de asco, tío! ¡Llega A, lega A! ¡A, clear, clear! No, no, no. ¡Cabe, cae, cae! Tienes que vestir Visito hospital, me dice No Maybe on shift, I don't think so Heaven One Heaven Chavales, nice Stammer aquí Venga, crack Saludito City Yes Hey Thank you Yes Me a fragear ahora, por eso pio yo Care behind maybe I have city What What I have five ult in one Uno medio Está aquí Uh You can try Come in Let's go Let's go Let's go Let's go brother Let's go Let's go Two more, two more I take bomb Nice De locos Ok Reportada por racismo Ese tío se va baneado, lo que ha dicho la JT es para banearle Tampers Tampers Oh, they are baiting, two B Still, lo que te digo, que Riot, según pones esas cosas en un chat Tío, debería permanearle En plan, de no poder volver a jugar a un juego de Riot en tu vida Buena, 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 buena Vale, buena Oh, he's dying Tapa, 1 HP 1 HP, 1 10 HP, 10 HP Oh, buena esta eh What you kill Mira, mía, como insulta por el chat ahora Don't throw, don't throw, please Nice That's ordinary, ordinary Ok, he sucks, I kill I, 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 I flanked I knife him, I knife Sorry, I want the kill Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry El nickname de la JT es odio a los turcos, pero cambiando el nombre de las letras I hate turkish, ya ves El nombre de la JT es odio a los turcos, que locura Quiero el match MVP de este game, quiero el match MVP Two more, two more, two sides They're both sides, have, 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 have Vale, spray transfer, no Vaya, vaya con dos de spray, no Go Coño El match MVP para mi Mío Me follo Es mi kill Oh, 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 oh Ganad la partida, ganad la ronda Que sí, chavales, que sí, que hay anuncios Que sí, que hay anuncios Que si queréis contenido gratis os veréis a ver la televisión No has visto el contenido gratuito, chavales Sí, hay anuncios, lo siento Salen muchos a la vez Sí, la manera de distribuirlos de Twitch no es la mejor GG guys, have a good day No, me ha quitado el MVP Se lo ha llevado Klaus, tío Vale, estamos en ascendente 3 ya, eh, me gusta Odio a los turcos, se llaman, tío Qué locura, tío, qué locura Música 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 Música